Sí, la verdad que sí, echamos mucho de menos volver a entrenar, hasta con los compañeros, a pesar de que hay que tener una distancia, pero bueno, ya es algo, contentos por volver y ojalá que pase todo eso pronto para volver a la normalidad. Sí, sin duda, mejor así, en directo, porque la verdad que muchas veces hemos hecho videoconferencias para entrenar y no es lo mismo. Pero bueno, como he dicho antes, contentos de verlos la cara en directo y de estar con ellos a pesar de tener una distancia, pero bueno, siempre es bueno estar con los compañeros. Es diferente por esa situación solo, de marcar distancias y tal, pero es una pretemporada, digamos, como las otras, ¿no? Está claro que fue mucho más tiempo parado, pero bueno, tuvimos entrenamientos en casa que nos marcó nuestro preparador físico y entrenamos algunos días de la semana por videoconferencia con él. Entonces, ya digamos que menos, nos costó menos, ¿no? Volver. Nada, ahora es seguir, ir poco a poco y también pasando fase a fase para poder volver a la normalidad. Sí, sí, un poco, un poco de todo. Yo la verdad todavía no he sentido tanta diferencia, pero ya vi que a algunos compañeros en los pies les molesta gemelos y tal, pues es normal. Pero bueno, como he dicho antes, eso va pasando poco a poco para que se vuelva toda la normalidad.